¡Muy buenas a todos mis jóvenes entradores Pokémon! Yo soy su amigo Kaisal Ventus y bienvenidos a un nuevo gameplay de Pokémon Moon Vamos a continuar, vamos para la siguiente prueba Entonces esperamos que podamos tener un día un poco más tranquilo Bueno, espero porque eso de que luego suceda y queda otra cosa Pero esperemos que nos vaya bien Muy bien, ese quiere pelear yo creo Y nos sale un Pokémon Bueno, pues no creo que sea muy agradable un Fletching Interesante Pokémon si no tuviera una de tipo fuego Pero lo tengo Y es mi inicial Vamos a usar picoteo Ok, todo bien, perfecto Vamos a avanzar para acá ¿Qué onda hija? ¡Alola! Yo soy la más coqueta de las tres hermanas apasionadas por los volcanes Si entras aquí llegarás a la cima del volcán Ok Y aquí está la prueba Ok, yo creo que ya podemos ir por acá Espérenme que algo pasó Espérenme Voy avanzando mientras Ahora aquí huele con ese canal Parece que es un ritual Antiguo, ¿no? Ahora sí Perdón Es que como Mega fail Eso sí fue un fail, ¿verdad? Muy bien Vamos a hablar con este cuate Soy Kiawe Me dedico a aprender los pasos de baile tradicionales de la región Alola junto a Miss Marowak Mi prueba es distinta a la que has superado hasta el momento ¿Estás preparado para afrontarla? Simon Vamos allá Empieza la prueba Muy bien Mi prueba servirá para medir tu capacidad de observación Deberás fijarte muy bien en los detalles de ambos bailes Para decirme en qué se diferencian Muy bien Empecemos Vamos a darle Ok Parece que están bailando algo como más tipo ¿Cómo se los explico? Un poco Fútbol, ¿no? Me suena Ay, no lo vi Estuve malo en el centro Le atiné porque ni vi ¡Ni vi! Ay, los Marowak Muy bien O rayos Bueno, eso no es bueno Chariabook no puede Dartrix no puede Solo un único que puede es Torracant Debí haber cambiado al principio No había Se me olvidó que era una prueba de fuego No había dejado a Dartrix Látigo Ok Hace el baile Ok Este Torracant Haz Mordisco No me queda de otra Mordisco Ah, pues es súper efectivo Se me ha olvidado Perfecto Otra vez Mordisco Vuelvelo a Flichear Flichear Perfecto Muy bien Muy bien Ese pequeño mal agua Que ha pasado en la historia Vamos a estar viendo ¿Qué más sigue? Mi Marowak Maravillado Ante tu brillante Respuesta No ha podido contener Sus ganas de combatir Contra ti Segunda ronda Ok Ahora si lo estoy fijando Viendo muy bien Presta atención A estos pasos de baile Procura no olvidarlos Ok ¿Qué es el montañero Tomándose una selfie? Asombroso Estoy impresionado Maravillado Podría decirse Vamos señor montañero Alola La hace como Evaristo Un Magmar me saca Ok Bueno ¿Qué hago? Cambio A Torracat Ese era el problema Que tenía Porque Ya me acordaba No tener uno De tipo agua En este lugar Que me hizo un Nibi Uh Mordisco Girofuego Ok Me quedé atrapado En el girofuego Eso no es bueno Torracat Mordisco Mordisco otra vez Pantalla de humo No es bueno Eso Uy Eso Ese girafuego Está muy fuerte Mordisco otra vez Vamos Mordisco 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 Muy bien Vamos Perfecto Perfecto Ese Magmar Valió Que sería Cada cosa que digo Verdad Muy bien Dark race 26 Muy bien Me Soy yo Soy Yo soy tú Y tú eres yo ¿Quién es el más tonto De lo Tonto Tonto Ok Ahora Este montañero Maravillado Ante tu brillante Respuesta No podía contener Sus ganas De combatir Contra ti Todos No pueden evitar Combatir Contra mí Muy bien Aquí el baile final Iba a salir El Montañero Ok Otra vez Ahí el montañero El chal ¿Qué onda Con esa salamandra? El Pokémon Oscuro El Pokémon Sospechoso Vamos a poner Vamos Pokémon Dominante Pokémon Dominante La música Es épica La del Pokémon Dominante La verdad Insaladse Aquí voy a tener Que Usar A alguien Que no Quería usar Porque todavía No está listo Para este tipo De pruebas Porque no Lo puedo usar Y no Cure Greninja Sálvame El trasero Hijo Porque no Tengo Porque no tengo Contra este Carnal Ok 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 Un Zalandit Bien Bien Shuriken Primero contra el Zalandit Porque es lo más fácil Que puedes Lo atinó A la primera Greninja Greninja Vientos Tóxicos No Greninja No 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 puede ser Vamos Otro Otro aliado No te pases Que nadie Venga por ti Si Muy bien Tendré que Ok Ya entendí Muy bien Vamos a hacer As aéreo Esperemos que me haga Facaso Muy bien Greninja Perfecto Se Se curó El desgraciado Trampa Venenosa Que me bajó El ataque Todo me bajó Todo me bajó El desgraciado El veneno Está arrasando Con Greninja Vamos a usar Shuriken ¿Eso es el tonto? No Greninja No Ataque especial También Me está Acabando No 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 Greninja 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 Vamos Greninja Vamos ¿Qué onda? Shuriken Negua Listo Bailaste Bailaste Carnal Bailaste 601 Muy bien Carga Tóxica Eso ya no lo soporta Greninja Se quedó Un pese Discúlpame Greninja Torracat Todo tuyo Es asqueroso Salandit Mordisco Carga tóxica Ok Soporta 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 Muy bien Vamos Lo acabamos No hemos acabado Hemos derrotado A este Ahora si que esta prueba Charlyabuga Nivel 22 Muy bien Muy bien Que bonito Gatito Y los otros Que demostración Tan impecable La verdad no No se te ha escapado Ningún detalle De vuestra Magnífica danza Te has enfrentado Al temible Pokémon Dominante Del Bocán Con gran Coraje Y valor Yo lo se Papu Estoy impresionado Hago entrega Del pirastal Z Que estaba En posición Del Pokémon Dominante Entrégalo Viejo Muy bien Tienes que adaptar Esta pose Para utilizar El poder Z De tipo Fuego Está chida La pose Perfecto Gracias Muchas gracias Mis queridos Marawak Habéis realizado Una labor Excepcional Ok Acepta esto También tienes Mi consentimiento Para atrapar A todos Los Pokémon Del área Volcánica De Vuela Que quieras 10 Velos Vol Buenas Ok Ahora podrás Llamar a Charizare Ah Con el Buscamonteras Perfecto Entonces ya Podemos volar Muestra El pirastal Al ayudante De prueba En la posada De la frente Del capitán Para Que te deje pasar Ok Perfecto Perfecto Muy bien Ya podemos Irnos Yo creo que Usare Usare Otra cosa Usaremos El vuelo De Charizard Acá debe estar Esto Pino Ahí está No Acá estoy Ahí debe estar Un centro Pokémon Y debemos de ir Curamos a todos Nuestros colegas Y pues Esperamos Que todo Termine Bien ¿Por qué Me metí Aquí? Vamos Por acá Ah es lo De las Esas flores Todas De esos Pokémon Todos LOL Vamos A pasar A curar Y yo creo Que Vamos a ir Acercándonos Nada más A la siguiente Prueba Y después De eso Pues ya Veremos Que hacemos Bueno Este Terminamos El video Y Nos vemos Veremos El siguiente Capítulo Obviamente Tus Pokémon Ha recobrado Toda su Energía Perfecto Ok Ya sé Ya me voy Vámonos Vamos a usar El Taurus Vamos Mi pequeño Amigo Taurus Acá ¿Qué hay? No hay Una ida Se me hace Muy misterioso De que haya De que Este espacio Ahí No hay Nada Una célula De cigarros Vamos a cacharla Ahí está Ya la agarramos No sabía Como Vamos Para acá La ruta Siete Ahora si Es que Como que Se medio Trabó Esta cosa Muy bien Ah Eso es un Virustal Z Quiere decir Que has Superado La prueba De Kiago Te felicito Yo lo sé En ese caso Te dejo pasar Por el Ultra Puente Que no sé Por qué Hay un Gran puente Para esto Vamos Con la última Chica ¿Aquí qué hay? Ahí hay Para capturar Pokémons Otras células De cigarros Muy bien ¿Has absorbido Otra célula? Eh Tú Espera ¿Quién es? ¿Acromo? ¿Qué haces aquí? ¿Acromo? ¿Pero dónde están Mis modales? Permíteme que me presente Me llamo Acrobo Soy científico Mi tema De investigación Métodos de extracción De potencia En el ámbito De los Pokémon Y he llegado A la conclusión De que la clave Está en el En el vínculo Que tienen Sus entrenadores Por esa razón Tengo una especial Interer a estudiar Entrenadores Es que como tú Están De la pulsera Z Ahora que lo pienso No me has dicho Tu nombre Te llamas Kaiser Asegúrate Me asegura De no olvidar Ese nombre Y para que Y para que tú No me olvides No te olvides De mí Quiero regalarte Esta MT ¿Nitrocarga? Está bien Esta MT Estoy seguro Que si usas Nitrocarga Como es debido En tu siguiente prueba El Pokémon Nominante De la jungla Umbría No te dará Ningún problema Ah sí Porque es muy veloz Es cierto Vamos a Ahora sí Que el nitrocarga Y vamos a ver Le quitamos Ascuas Más que nada Para que ya Pueda tener Un poco más De facilidad Eh Voy a poner Lo que es El Pyrostal Sí Muy bien Le voy a poner La hidrostal La greninia Ahí está Muy bien Se pierde un poquito La La conexión Déjenme Checo algo Ahí está Ah Este me vio Desde lejos La mejor estrategia Para ganar Es atacar Desde las alturas Ok Vamos a estrenar La Lo que sería El El Ataque Z De nuestro Torracat Para que Se vea un poco Más épico De este episodio Me falta Un ataque Z Te voy Bueno Si saco A greninia Si Digo Vamos a matarlo A este A este canal Picoteo Digo Pues no Muy bien 27 Ok Trumbreac Si Todavía La podemos cambiar Torracat Yo te elijo Viejo Vamos a hacer esto Y Y Todo pasó Así bien Rápido ¿Verdad? Bien Vamos a acabarlo Poder Z Hecatombe Empírica Nuestro Torracat Se envuelve En un halo De poder Z Y despliega Toda su fuerza En un movimiento Z Hecatombe Empírica Basta Basta Eh Subimos al nivel 26 Muy bien Muy bien Ok 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 Yo creo que Debe ser la conexión Ahora si que al internet O lo que son los programas Que se usan Muy bien Vamos a dejarlo aquí Y nos veremos en la próxima Recuerda darle like Suscribirte Y compartir Con todos tus amigos Nos vemos en la próxima Sale ¡Suscríbete!